Hoy tenemos la información de último minuto y es acerca de la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la república para el periodo 2021-2026, ya que tenemos esta publicación que hizo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta oficial de Twitter donde ha publicado lo siguiente y dice que el Jurado Nacional de Elecciones realizará esta noche, es decir, el día de hoy, 19 de julio a las 19 horas, la proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos de la segunda elección presidencial de elecciones generales 2021 y esta proclamación será transmitido vía Facebook mediante la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones, JNE pueden buscarlo en Facebook, ahí pueden seguirlo para estar pendiente de esta transmisión que hará de manera oficial como también seguramente será transmitido por diferentes medios de canales nacionales así como también aquí en Canal Peruano estaremos informándoles todo acerca de esta noticia y si no te quieres perder pues simplemente puedes suscribirte y así no perderte de ninguna noticia y así Gracias por ver el video.